A través de 870 AM, y en Colombia y el mundo, a través de uniminutoradio.com.co También en Facebook, como Uniminuto Radio Tolima. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio Desde Atlanta, y para los seis continentes. Señal Mundial Todo mundo ha escuchado sobre el calentamiento global, el derretimiento de glaciares, la escasez del agua, etc. ¿Pero acaso hay alguien que realmente se preocupe de ello? ¿Tú te preocupas? Hagamos algo al respecto. Contribuye poniendo la basura en su lugar, cuidando el agua, ahorrando energía eléctrica. Seamos responsables, porque uno es nuestro mundo. Luchemos por un mejor futuro para nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos, juntos por un planeta sano. Desde Uniminuto Radio Tolima, aquí en la parte norte del cono sudamericano, enlazamos la frecuencia de Tolimenses en el Mundo. Señal Mundial El siguiente trabajo periodístico es una realización de Tolimenses en el Mundo. Nos proponemos reunir a los Tolimenses para trabajar por la tierra firme de Colombia. A esta hora, abordamos el buque imaginario de Tolimenses en el Mundo. Desde tierra firme, ponemos proa a todos los mares. Un programa de Uniminuto Radio Tolima, bajo la dirección y conducción de Helmut Levy, miembro de la Asociación de Periodistas Hispanos de la Unión Americana, con el apoyo periodístico de un gran equipo de Tolimenses en conexión mundial. Desde Atlanta y para los seis continentes, damos inicio a Tolimenses en el Mundo. Señal con sensibilidad humana. Señal Mundial Estás escuchando la radio que une a los Tolimenses en el Mundo. Helmut Levy es el Tolima en el Mundo. Feliz amanecer en América, buen viento y buena mar. Abordamos el buque imaginario de Tolimenses en el Mundo. En la presente señal internacional que emitimos desde la parte suroriental de la Unión Americana. Desde el país de las barras y las estrellas. Desde la Unión Americana, en esta fría mañana de invierno, aquí en la parte norte del hemisferio. Nosotros contentos, felices, agradecidos con el Creador que nos permite tanta grandeza. Que nos permite tanta belleza. Que nos permite llegar allí a la intimidad de su receptor. E integrar a miles de corazones desde los hielos eternos de la Patagonia Argentina y hasta el río Bravo. Y donde un Tolimenses se presencia, un millón de gracias por hacer de esta señal, esta frecuencia, su agradable compañía. Hoy con la coordinación general de Jonathan Escudero. El aporte periodístico al otro lado del Atlántico. En Barcelona, España, Jordi Levitán. En el Máster Internacional de Uniminuto Radio Tolima. Está nuestro co-equipero Marcelo Prada. Y aquí, Máster Internacional de Tolimenses en el Mundo. Kelmut Levy, miembro de la Asociación de Periodistas Hispanos de la Unión Americana. Les recordamos que lo nuestro, lo nuestro es navegar por las ondas en la mano al aire, pero con los pies en la tierra. Hoy tendremos una señal dedicada al Año Nuevo. A pocas horas de concluir el 2021, personas de todo el mundo se preparan para la noche de Año Viejo. Y dar la bienvenida al Año Nuevo 2022. Pero el esperado festejo no ocurre al mismo tiempo en todas las naciones del planeta. Hace tres horas con cinco minutos. Cuando en Colombia eran las cinco de la mañana, cuando en Atlanta eran las cinco de la mañana, comenzó el reloj del planeta a circular y dar la bienvenida al Año Nuevo. Hace tres horas con cinco minutos, oficialmente entró el año 2022 en el Pacífico Sur. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es el primer lugar en recibir el Año Nuevo en el mundo? Kirimatí. Es una isla de 388 kilómetros cuadrados. Es una isla coralina que en su totalidad se considera como santuario de vida animal. Kirimatí se encuentra a 232 kilómetros al norte de la línea ecuatorial. A 2.160 kilómetros de Fononulo, en el archipiélago de Hawái. A 5.360 kilómetros de San Francisco, California. La otra nación que recibió el Año Nuevo hace ya tres horas y seis minutos fue Samoa. Es otra nación polinesia integrada por 12 islas, de las cuales cuatro están habitadas. En el año 2020, 200.000 personas vivían en esta bella isla del Pacífico Sur. Pues hoy estaremos en unión de mis compañeros haciendo un recorrido por el planeta para que entre todos aprendamos y conozcamos de diferentes tradiciones en diferentes puntos geográficos del planeta. Le pido el favor a mis coequiperos de ser prácticos, ágiles y puntuales, porque tenemos escasamente 53 minutos para desarrollar este trabajo periodístico y vicar con la imaginación a muchos puntos geográficos del planeta. Voy a comenzar con Eidi Juliana Clavico. Ella nos contará cómo se desarrolla el Año Nuevo en la isla más grande, en el continente más pequeño. Hablo de Australia. Eidi, buen ambiente y buena mar. Feliz año. Bienvenida. Helmut, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros en este grandísimo programa. Feliz de estar acompañándolos hoy. Bueno, Australia está 16 horas por delante de Colombia en estos momentos. Ya está celebrando su Año Nuevo. Es el país de los koalas, uno de los primeros en decir feliz Año Nuevo. Es muy común encontrar en otras ciudades de Australia acampar en el campo o recibir el Año Nuevo en la playa. Hay espectáculos para todos los gustos, en las calles se organizan conciertos, los parques se llenan de personas que quieren empezar el año con buen pie. Además, los bares y los clubes abren sus puertas hasta el amanecer. A ellos les encanta pasar el año enrumbados, como lo decimos acá coloquialmente. La Vísper Año Nuevo en Sydney consiste en un evento de grandes características cuya realización toma lugar hoy, centrándose tanto en el famoso Puente de la Bahía como así también en la Casa de la Ópera, la zona de Port Jackson. El evento se conforma de dos grandes espectáculos de fuegos artificiales que suceden a las 9 y a las 12 de la noche, con los cuales se les suele dar la bienvenida al Año Nuevo. Cada año una nueva temática es elegida y visualizada por millones de personas que se congregan en más de 70 puntos de observación, en torno a lo que es uno de los eventos artísticos y culturales más imponentes en el planeta. Este año se llama Ve, Asigne y Brillar y la temática elegida para despedir este año surgió con la idea de representar una ciudad en recuperación tras el impacto económico de la pandemia por el COVID-19, que afectó a todo el mundo y sirvió para mostrar la resiliencia, la esperanza y la fuerza de toda la comunidad frente al virus. Muchas gracias, Lady. Vamos en Camino Norte y vamos a integrarnos a otro punto geográfico del planeta. Vamos a conocer cómo Japón recibe el Año Nuevo. Ya han pasado ocho minutos después de la medianoche, ya es nuevo año en la isla más grande del continente australiano, en la parte oriental. Hablo de la bahía más linda de esta tierra, la bahía de Signe. Bueno, muy buenos días, Sebastián Sánchez. Buen viento y buena mar. Buenos días, Helmut. ¿Cómo Japón recibe el Año 2022? Buenos días, Helmut. ¿Cómo estás? Me alegra mucho saludarte y saludar a la audiencia que nos está acompañando. Pues, Akemi Shite Omedeto. Esa es la traducción de Feliz Año Nuevo. Los japoneses acostumbran a celebrar el Feliz Año los primeros siete días de enero. Digamos que no es solamente la noche del 31, sino los primeros siete días del año. Normalmente festejan durante los siete días utilizando las prendas tradicionales, que es básicamente el kimono. Y se ofrecen entre los familiares un sobre rojo con una cierta cantidad de dinero, que es básicamente como para, como una cava, pues, para que durante todo el año no vayan a tener ningún tipo de escasez. Además de eso, pues, se llevan a cabo actividades culturales y gastronómicas, siempre todas orientadas como al consumo del pescado y muchos fuegos artificiales. Básicamente, así es que se celebra el Feliz Año en el territorio japonés. ¿Japón ya en este momento están celebrando el año nuevo? ¿Ya estamos en el 2022? Hace más o menos unos 10, 11 minutos ya están celebrando. En este momento deben estar los japoneses, cada familiar, corriendo para sus casas a ponerse en sus kimonos, que es una manera como de darle la bienvenida al nuevo nacimiento del nuevo sol. Qué bueno. ¿Germund? ¿Estás todavía, Germund? La cena. La cena es una de las tradiciones que acompañan, yo creo que, a todo el mundo. Por ejemplo, en Australia, la cena tradicional va compuesta por pavo y un asado de carne con verdura, pastel de frutas y pudín. Un postre británico delicioso, sin embargo, actualmente la mayoría de los australianos prefieren hacer un barbecue de mariscos en la playa o un picnic. ¿Sabías, Sebastián? Bueno, eso es muy importante saberlo, sobre todo por si algún día me toca pasarlo en Australia. Pero en el caso de Japón es costumbre comer algo que se llama nanakayasayu, que son como unas gachas o unas bolas de arroz conji, con siete tipos diferentes de verdura, y vas como una especie de arroz mojado, como en una salsa, que es básicamente con lo que le dan cierre al feliz año. Muchas gracias a nuestros co-equiperos en este recorrido, pasando por Oceanía, en Asia, y vamos a las calles de Ibagué. Vamos a conocer cómo nuestros coterrán, nuestros paisanos, se listan para recibir el 2022. Robinson, con los muy buenos días. ¿Qué está pasando por las calles de Ibagué? Helmut, saludo cordial, feliz despertar en América, una mañana soleada, sobre la famosa y única, la tercera. ¿Quién nos ha dado un tercerazo en Ibagué? Desde la 10 hasta la 15, y ahora, pues con los planes de peatonealizarla hasta la 19, con mayores veras. Hoy ya estoy caminando en las calles de Ibagué, ya estoy por aquí en la tercera con la camiseta puesta, ustedes lo pueden ver, con el morral al hombro. Helmut, una temperatura agradable, ya están... Oiga, no he visto precisamente mi recorrido, no he visto el saumerio, vamos a ver si más adelante está el saumerio, pero ustedes lo pueden ver, la temperatura es agradable, lo que sí es que ya están, ustedes se dan cuenta, ya están las espigas, ya están las flores amarillas, así que Helmut, para los polimeses que están en el mundo, desde Uniminuto Radio 870M, aquí estamos, en esta señal. Estaremos caminando a la tercera, estaremos informando todo lo que pasa desde aquí, desde el centro de la musicalidad de América, desde la ciudad musical de América. Este es el ambiente, esta es la temperatura, este es el momento de la mañana de Tolimesia en el mundo, Helmut. Muchas gracias, Robinson. Vamos a tomar rumbo sur, vamos a internarnos en el cono suramericano, llegamos a Chile. Vamos a hablar con nuestro líder, Leonardo Sánchez, para que nos cuente cómo Chile desarrolla esta jornada de Año Nuevo. Leonardo, buen viento, buen amar, feliz año, bienvenido a Bordo. Buenos días, Helmut, buenos días a la audiencia de Uniminuto Radio Tolima 870 AM y de tolimenses en el mundo. Un saludo especial a los tolimenses, ciudadanos, compañeros tolimenses que se encuentran por fuera del departamento, en otras regiones de Colombia y del mundo. Bueno, de Chile le cuento, ¿qué país? ¿Qué país? Me encanta Chile. Hay una tradición chilena muy parecida a la colombiana, es comer 12 uvas a las 12 de la noche, pero hay algunas ciudades, esto es más que todo en Santiago, algunas ciudades de la periferia, tanto en el sur como en el norte, donde se reemplazan las uvas por lentejas y donde no solo se las comen, de hecho hay municipios como Talca en el sur, como Valparaíso en el centro o tal vez Iquique en el norte, donde las cocinas las cocen, pero hay otras donde simplemente las tiran hacia arriba, como cuando la gente se casa que les echan arroz, es un tema de abundancia, es como una cábala para la abundancia, cambiar las lentejas por las uvas. El tema de las maletas, la gente en Chile pues es muy dada también a esta cábala de armar maleta y salir de la casa, dar una vuelta por la cercanía, precisamente con el tema de que eso le va a traer la posibilidad de viajar durante todo el año. Otra de ellas es Barrer, Barrer la casa, las señoras, las damas chilenas hacen el aseo a la casa precisamente llegada a las 12 de la noche, con ello sacan las malas influencias, las cosas malas del año y con eso reciben un año nuevo limpio, muy pulcro, es como una cábala que tienen los chilenos. Hay una ciudad que se llama Talca, pero la verdad es que esa tradición no es solo de Talca, esa tradición es tomada de Valparaíso y de Valparaíso la tomó Iquique en el norte, Valparaíso en el centro, Talca en el sur y Iquique en el norte. Y es la de que la gente del pueblo se va para el cementerio a las 12 de la noche, antes de las 12 llegan allá y ellos llegan con rumba, anteriormente llevaban un radio, ahora ya está aquí por el unido, de hecho antes se escalaban los muros del cementerio, ahora ya las administraciones municipales les permite a la gente llegar allá a las tumbas de sus muertos, de sus familiares y celebrar la llegada del nuevo año con las personas que han fallecido, una tradición bastante especial que comenzó en Valparaíso con la muerte de uno de los funcionarios del cementerio local y que algún día la gente quiso acompañarlo y pues desde entonces esa es la tradición. Y la cena navideña, como decía nuestra compañera Lady Juliana, la cena navideña o de fin de año que viene a ser una tradición mundial, no importa el país donde se celebre. Es nuestro recorrido de voces, hechos y personajes hoy dedicado a recibir, según el calendario gregoriano, el año 2021. ¿Cómo no creer en Dios que nos ha permitido llegar a esta ocasión? ¿Cómo no creer en Dios que nos ha permitido ver este día, esta mañana que no conocíamos? ¿Cómo no creer en Dios que nos ha permitido llegar al último día del año 2021? Y estamos allí con todas las posibilidades de experimentar el sabor de un nuevo año. Alabado el Creador que nos permite tanta grandeza, que nos permite tanta belleza. Voy al otro lado del Atlántico, en la península ibérica y en la linda España. Manuel Lozano, buenas tardes, feliz año. ¿Cómo recibe España y cómo celebra? Vamos a habilitar el micrófono de Manuel María Lozano. Feliz año para usted, Edmund, y para todo el equipo que estamos interactuando aquí. Muchas gracias. Pues aquí en España es algo curioso, sobre todo aquí en la región donde yo estoy, en Asturias, que es el paraíso de España. Hoy amaneció el paraíso iluminado con un sol radiante espectacular. Ayer estuvo bueno, muchísima gente se va a ir hoy a la playa a despedir el año con un chapuzón de agua fría, pero con un solecito por encima. Aquí cada región, como tiene productos distintos, tiene la posibilidad de hacer una variedad de cenas increíble. Algunas cosas comunes, por ejemplo, es que muchas personas acostumbran en familia y en parejas irse a restaurantes y digamos como a sitios que están en el campo, casas que adecúan y llaman escapadas. Entonces se hacen escapadas donde hacen un contrato donde incluyen la cena, vino, todo lo que van a comer en la noche y disponen de habitación y todo para que tengan la noche de paz total. Sin embargo, vamos a mirar que, por ejemplo, en Madrid les gusta mucho poner el cochinillo al horno. El cochinillo es un cerdito que está mamando todavía de días, 8, 15 días y son tan valientes que pagan 150, 180 pesos, euros por un cochinillo de esos con algunos adobos y algunas papas, algunas cosas que le aplican, se lo beben, le fascina, yo no. El pescado es bastante popular en muchas mesas, como el besugo al horno o las lambadas con piñones. Otros son el cordero pequeño también, le llaman el cordero lechón, asado o gambas. Hoy hacen un ataque brutal a los mariscos. En la mayoría de hogares van a generar muchísimos mariscos en la cena. En Galicia, por ejemplo, los pescados como el centollo al horno, sopas de gallina o empanada gallega. En año nuevo utilizan cocidos especiales con platos típicos de productos de la región y como postes ricas, bizcochadas y una que llaman la lampeira. Ahora en el país vasco, en Nochevieja, es típico el menú de base de coliblor. Ya hay costumbres muy distintas. Los jóvenes, besugos al horno, el bacalao lo consumen, la gente ya más joven. Como entrantes utilizan caracolillos, angulas y pimientos rellenos. Y el brindis lo hacen con una bebida que llaman sacoli de Vizcaya. Son muy regionalistas para, digamos, gastar los vinos. Porque además España es una zona muy pitícula, muy pitícula. Hay muchas regiones que exportan millones y millones de botellas de vino para todo el mundo. Ahora, también se juegan las uvas a la medianoche. Cada vez que tocan una campanada, y eso va con una distancia como de tres segundos, muy pronto, cogen una uva, que hay una variedad de uva especial, que es la que llaman la uva del brindis o la uva de las campanadas. Cada campanada, una uva y un deseo. O sea que tienen que previamente preparar doce deseos para poder comerse las uvas. Sin embargo, se atragantan y terminan con la boca rellena porque no son capaces de molerla y comerla rapidísimo. Otra cosa que hacen también mucho es, bueno, las descapadas que ya las vimos, la costumbre que tenían la mayoría de gente, gran parte, a la medianoche hacían el brindis en casa, comían hasta la medianoche, y los jóvenes me decían jocosamente en algunas entrevistas que hice que ellos preferían platos fríos para acabar rapidísimo y salir a la calle a encontrarse con sus amigos a la discoteca o a lo que llaman aquí un botellón, que es reunirse en un parque centenares de muchachos y llevan licores, llevan cigarrillos, llevan lo que ellos van a consumir durante el rato que están allí y lo comparten por grupos. Y las mujeres se visten muy ataviadas, con brillantes, con lentejuelas, se ponían muy bonitas y esa vez me dijeron que iban a esperar la Navidad o la Noche Nueva en pijama, o pijama dicen aquí. O sea que las costumbres son totalmente distintas de unas a otras, pero a la vez muy fantásticas. Muy bien, vamos a dejar España, vamos a regresar aquí a las Américas y vamos a internarnos en los Estados Unidos de América. Ricardo, con muy buenos días, buen viento y buena mar, feliz año. ¿Cómo celebramos aquí en el país de las barras y las estrellas? Un país inmensamente grande, con muchas tradiciones, un crisol de la diáspora, con muchas nacionalidades, un país fundado por inmigrantes, pero con costumbres similares ya de base. En general, ¿cómo lo celebramos? Gracias, Helmut. Feliz día, feliz año para todos los oyentes, para todos los compañeros de la mesa. Bueno, aquí hay mucha diversidad. Voy a correr muy rápido, hacer un recorrido bastante rápido. Una de las tradiciones más populares es besar a la pareja a las 00 horas del día de primero de enero. Es una tradición que comenzó hace cientos de años gracias a una creencia inglesa, anglo-alemana. Dice que la suerte que se tendrá en el nuevo año la determina con quién se encuentra la persona cuando suenen las campanas del año nuevo. Por supuesto, también está otra tradición que es ver la caída del globo del Times Square. Es una tradición muy arraigada en el pueblo norteamericano y sobre todo en los neoyorquinos. Consta del descenso de una esfera fabricada con materiales cambiantes cada año por un poste de 21 metros, etc. Es una experiencia inolvidable y de lo más romántica si se visita Estados Unidos con la pareja en estas fechas. Por supuesto, las personas que quieran ir tienen que comprar su boleto con mínimo un mes de atelación porque se reúnen en ese sitio hasta un millón de personas. Tradición, las baladas y los villancicos que generalmente empiezan en diciembre, siguen para esta época de año nuevo. Se cantan a lo largo y ancho del país, se cantan canciones, villancicos que dan la bienvenida en año nuevo. Una de las más cantadas es el Old Friend, Viejo Amigo, una balada de origen escocés. Los fuegos artificiales, famosísimos en Estados Unidos, Helmut. Estados Unidos no sería Estados Unidos sin esa cantidad exagerada, pues para mí, de fuegos artificiales manejados por profesionales cuando ya se acercan las 00 horas del primer minuto del año nuevo. Se han realizado presentaciones de fuegos artificiales a modo de coreografía. La más famosa creo que en Estados Unidos es esa presentación de fuegos artificiales en Disney, aquí en Orlando. ¿Qué se come? Hay un plato típico que es el que voy a mencionar yo, que es el Hopping John, que es un plato festivo de año nuevo. Es un amasijo de frijoles verdes con tocino o también se puede ir con frijoles negros y arroz, depende de la manera como se prepare este plato, pues vendrán bendiciones o no tantas cosas buenas en el año venidero. Unas ciudades para visitar en año nuevo, Nueva Orleans, en Luciana, es uno de los mejores destinos festivos durante todo el año. Bueno, hay mucha música, al que le guste el licor, pues hay licor, bares, clubes nocturnos, tenemos todo, todo, fuegos artificiales, cruceros para celebrar esta llegada de año nuevo. El San Francisco, California, también permite acoger una variedad de celebraciones en la víspera de año nuevo. Son las únicas en la ciudad, incluido un espectáculo maravilloso también de fuegos artificiales frente a la bahía. Walt Disney, como ya lo mencionamos en Orlando, eso es un lugar de voluntariedad cada 31 de diciembre. Los Ángeles, California, un evento más importante que se realiza en el Grand Park, ubicado en el centro, se hace un feriado, una cosa, una presentación de food trucks, música en vivo y muchas cosas, escenarios hasta la una de la mañana. En Atlanta, Georgia, ¿dónde estás? La caída del Durazno es a Atlanta lo que la caída de la bola en Times Square es a la ciudad de Nueva York, solo que una escala un poco más pequeña. Es un Durazno de 362 kilogramos, cae a medianoche sobre el underground en Atlanta, un distrito de compras y entretenimiento en el centro de la ciudad. Hay DJ, espectáculos en vivo, músicos importantes, fiestas en los barrios, en clubes y en otros lados. De obligatorio de visita también a Honolulu, Honolulu, Hawaii, San Antonio, Texas y Nashville, Tennessee. Por supuesto, Nueva York. Muy bien, Ricardo, la tierra del tío Sam, aquí en Georgia, capital del Durazno, muy famoso, a pesar de que en una época del año nos visitó un amigo de Ibagué y no era cosecha, y se fue triste y desilusionado porque no vio Durazno ni en los supermercados. Dice, ¿cómo es posible que es la capital del Durazno y no vio Durazno? Bueno, ojalá pueda volver en época de cosecha. Vamos en nuestro recorrido a integrar a nuestra co-equipera Andrea Ruiz, que nos va a hablar sobre cómo la linda Alemania celebra y recibe el año 2022. ¡Feliz año, Andrea! ¡Buen vientre y buen amar! ¡Bienvenida a bordo! Hola, Helmones, un placer saludarlos otra vez. Solamente, o sea, les he hecho la cuenta regresiva desde que empezamos este programa, y estamos a escasas horas de que se acabe el año, ya no puedo decir tantos días porque hoy se acaba el año. Por lo menos acá en Colombia, como tú decías ya, en algunas partes se acabó el año, y no podía irme sin despedir a todos mis paisanos de mi corazón. Bueno, Alemania es bien curioso, porque resulta que pues si ellos despiden el año, pero ellos además no le dicen el año nuevo, ellos dicen la celebración de San Silvestre, ¿Sí? O Silvestre o Silbertnach, porque ellos en el siglo IV había un cura que les curó la lepra, y curó la lepra del emperador Constantino, y justamente él murió un 31 de diciembre. Entonces, para recortar su gran labor sanadora, ellos también cada año despiden a San Silvestre. Ellos son muy familiares, obviamente, se reúnen, tienen una comida, tienen licores bien importantes, los días previos se vende pirotecnia, y esto es bien curioso porque en Alemania solamente es legal estallar petardos, digamos que es como lo único que les venden de pirotecnia, el 31 y el 1 de enero, es el único momento del año en el que es legal que ellos puedan tener acceso a la pirotecnia, entonces ustedes se imaginarán la cantidad de pirotecnia que la gente aprovecha para estallar en este momento. La fiesta comienza pues al anochecer, cuando va cayendo la tarde, pues todo el mundo se reúne, los niños empiezan a corretear por la calle, a tirar los petardos, que son unas lucecitas que botan fuegos artificiales, comen juntos, y cuando ya se terminan como un show de juegos artificiales, que es pequeñito, se reúnen todos y empiezan a cenar, la cena pues normalmente es rodada de amigos, de familia, y cuando se acaba todos se asoman, bueno, más o menos como a las 9 de la noche, ellos terminan de cenar porque son muy estrictos, esto se me hizo muy curioso, son súper estrictos con la hora de dormir de los niños, ellos a los niños los acostan a las 9 de la noche, y los adultos a las 12 ven el show de fuegos artificiales para recibir el año nuevo, o para despedir a San Silvestre como lo hacen cada año. Qué lindo. Sí. Muy bien, Andrea, muchas gracias por este recorrido, por la linda Alemania. Regresemos a las Américas, vamos a internarnos y saludar en el norte del Tolima a los armeritas, armero vive, hemos sido golpeados por los fenómenos naturales y aún seguimos vivos de identidad, armero vive. Invito a la señal a Luis Fernando Leal en representación de los armeritas, que nos saludamos con aprecio, con cariño. Luis Fernando, buen viento y buen amar, ¿cómo se celebraba en el armero de antaño un año nuevo? Bienvenido a bordo. Vamos a habilitar el micrófono de nuestro co-equipero Luis Fernando Leal, hoy vestido de Papá Noel. Sí, señor. Adelante. Un abrazo, Helmut, para todos, a José Manuel y a los paisanos y a todos los que estamos unidos en tu causa, mi querido Helmut. De todas maneras, es muy interesante mantener la comunicación, el espíritu, y como lo han descrito cada uno de los participantes, depende de gustos, depende de etnias, depende de tradiciones. Desde el año 1582, si no estoy mal, desde que se organizó el calendario gregoriano el 31 de diciembre, tiene de mitología, tiene de ancestros, tiene de culturas, y armero no puede ser excepción, armero vive, armero vive y en armero degustábamos el tamal, el tamal, el vino sin sano, el cuento de las 12 uvas, la lechona, en diferentes lugares, en el restaurante de Cooper, en el 20 de julio, los tamales de Guayabá, los bizcochitos, y algo que también impactaba en aquella época, las canciones de Faltan 5 para las 12, y ya no olvido el año viejo, porque te dejó una chiva, un mulo negro, una yegua blanca, y hasta una buena suegra, yo no sé si a todos les dejó una buena suegra, pero eso es lo que tradicionalmente se vivía en armero, y obviamente sitios para visitar, las piscinas de los diferentes lugares, los bailes del club campestre, el club social, los pijaos, los bailes familiares, las casetas, y algo que no, definitivamente cuando ya estaba uno mozalbete, joven, y visitaba a la novia, pues faltando 5 para las 12, se despedía, y me tengo que ir, porque no puedo dejar de saludar a mi mamá, esa es la tradición, mi querido Helmut, y con el corazón, les decimos a todos, un feliz año, algo tradicional, un abrazo Helmut. Abrazo compartido, saludamos a todos y cada uno de ustedes, que nos amplifica, a nuestros telespectadores en el mundo, este trabajo periodístico, queda aquí para la historia, para que usted pueda disfrutar, de día, de noche, en cualquier punto geográfico, la vibración, recibir el año 2022, en compañía de nuestros coéquiperos, aquí tenemos también, una linda panorámica, de la carrera tercera, un ícono, del departamento del Tolime, nuestra capital, vamos de regreso a la parte norte, del cono suramericano, para que nuestro líder, Leonardo Sánchez, nos lleve, al continente negro, vamos a ir a África, vamos a estar en África Occidental, nos internamos, en Camerún, líder, vamos a hablar, de cómo Camerún, recibe y celebra, el año 2022, bueno, te cuento, que Camerún, es uno de los países africanos, con más diversidad, no en vano, hacen parte, de esta, comunidad, de, de, de estados, de naciones, unidas, en un solo país, que se llama Camerún, personas, de religión, cristiana, y también musulmana, este país, fue colonizado, por Holanda, por Francia, y por, y por Gran Bretaña, entonces, dependiendo de la edad, del sitio, pues digamos que, así se celebra, el año nuevo, pero pues, la mayor diferencia, que se presenta en Camerún, es en, en clases sociales, la verdad, es que, las clases altas, suelen celebrar, a la tradición europea, a lo europeo, con, fuegos artificiales, con mucho, vino, con comidas, exuberantes, gente reunida, en las ciudades, celebrando, mientras que, en la parte rural, de Camerún, la gente pobre, lo hace al estilo, colombiano, como toca, digamos que, con la cenita que podamos, el traguito que podamos, y de alguna manera, pues, pasándola con mucha alegría, lo que sí existe, es la tradición, precisamente, de recibir un nuevo año, con la, la esperanza, y la alegría, que, que merece, hay algo muy especial, en Camerún, que, que me llamó la atención, pues cuando hicimos, digamos, este recorrido, para poder, compartirles a ustedes, qué pasa en estos, en estos países, y es que, desde 1960, en Camerún, el primero de enero, se celebra también, el día de la independencia, en el año 1960, Camerún, se independiza, de, definitivamente, de Francia, unos años después, la parte de Camerún del Sur, que todavía, dependía, por colonia de Inglaterra, se independiza, y se une a esta, entonces, desde entonces, desde 1960, ya son, unos 60 años, 61, 2, están celebrando, además del cambio de año, el día de la independencia, de Camerún, o sea, que las fiestas, son por aquí, por allá, se celebra, entonces, con bailes, fiestas familiares, la gente, saca, pues, la casa por la ventana, así como en la Navidad, también, digamos, que hay una reunión familiar, hay una gran tradición, de familiar, y digamos, que en comidas, como la gastronomía, de Camerún, hay un plato picante, una salchicha picante, que es copiada, de una salchicha alemana, llamada, Borgros, creo que es, es como se pronuncia, es más como alemán, que inglesa, pero la verdad, es que la gastronomía, alemana, perdón, africana, también, digamos, que el arroz, los frutos secos, las verduras, y las especias, pues, también, combina la carne de aves, de cordero, y de antílope, digamos, que una gastronomía, muy a lo africano, de esa manera, más o menos, se celebra, el recibo, del nuevo año, en Camerún. Muchas gracias, Leonardo, me escribe un oyente, que no ha sido la primera vez, está, como diríamos, vulgarmente, o coloquialmente, mareado, porque, hace ocho días, les prometí, que como se le daba la Navidad, usted firma un cheque, lo hace a través del calendario gregoriano, si usted ficha una cita para un vuelo internacional, lo hace a través del calendario gregoriano, y así sucesivamente, Israel se rige por el calendario hebreo, que, que a propósito, hoy, viernes 31, nuestro calendario gregoriano, es el día 27, de Tesbet, recorrimos, o recorremos, el año 5,782, de acuerdo a las existencias, de modo que, el mundo judío, no celebra, el año gregoriano, hoy en día, Israel, es una ciudad, progresista, altamente visitada, con muchas costumbres, occidentales, es una democracia, sólida, la única democracia, que hay en Oriente Próximo, y pues, hay tradiciones, occidentales, de modo que, hay la famosa noche, San Filvestre, donde, hoteles, de primera categoría, tienen cena, danza, etcétera, pero también, hay pueblos bíblicos, como Nazaret, como Jerusalén, como la misma Belén, que lógicamente, celebran, la tradición del año nuevo, pero en general, el pueblo judío, no celebra, el primero de enero, porque no hace parte, de su calendario, en el calendario hebreo, está Rosh Hashanah, el año hebreo judío, que por lo general, es entre septiembre, y octubre, muchas veces, pero por lo general, es por esa época, mañana será, el 28 de Tebet, luego el 29, y luego empezamos, un nuevo mes, y sigue el calendario hebreo, en resumidas cuentas, el turista, algunos israelíes judíos, que tienen, grandes nexos con occidente, celebran, con cenas, muy occidentales, asisten a diferentes centros, donde hay diversión, los restaurantes, abren durante la noche, hasta 2, 3 de la mañana, mucha gente en la playa, y como hay muchos judíos, venidos, de la diáspora, de Argentina, de Chile, de Colombia, de toda América Latina, pues ellos saben, celebrar a lo latino, esta bella época, de año, 2022, 8 de la mañana, con 40 minutos, nosotros, nos vemos esta señal, de Tolimenses en el mundo, desde el máster internacional, de Tolimenses en el mundo, aquí en la ciudad de Atlanta, nuestra última edición, del año, 2021, agradecimiento, a todos nuestros, co-equiperos, que hacen posible, que miles de corazones, vibren de emoción, con esta señal, que emitimos, en vivo, en directo, y a todo color, Luis Fernando, otras tradiciones aquí, en los Estados Unidos, de América, a propósito, ¿ya desayunó con fríjoles? No señor, todavía no, los frijolitos más tarde, pero algo que ya, comentaba Ricardo, acerca de los fríjoles dulces, realmente es interesante, además de, y él lo connotaba, el color verde, el color verde, está relacionado, con prosperidad, una vez más, Helmut, esta fecha, del 31 de diciembre, en el calendario gregoriano, se ajusta, a las tradiciones, a los mitos, y vuelvo y lo repito, me llamaba mucho la atención, de que como, muchos hispanos, que hemos venido, y hemos permanecido, por bastante tiempo aquí, no perdemos la costumbre, de a la medianoche, además del beso, salir con la maleta, corriendo a la vuelta, de la manzana, eso para que, el año que viene, pues, nos dé mucha oportunidad, de viajar, igualmente, también se utiliza, eh, voltar, o lanzar, eh, agua, por encima del hombro, eh, pues, obviamente, del hombro derecho, con el ánimo de dejar, todo lo que ha pasado, eh, no agradable, atrás, y en fin, Helmut, de verdad, es muy interesante, conocer desde el punto de vista cultural, tradicional, e informativo, un evento, como el año nuevo, la fiesta de San Silvestre, es una tradición, aquí, en la parte suroriental, del país, de las barras y las estrellas, los famosos fríjoles, azucarados, pero muy ricos, vamos a otro ángulo de la información, a otro punto geográfico del planeta, vamos a internarnos, en el país del dragón rojo, estamos en China, Sebastián, como celebra y recibe los chinos, el año 2022, bueno, Helmut, eh, con China, pasa algo muy parecido a Israel, ellos, no se rigen, por el calendario gregoriano, el Nongli Xinian, año nuevo, en el calendario agrario, perdón, o más conocido, como la fiesta de la primavera, es la fiesta, más importante, para los chinos, dentro de, esta, estas celebraciones, que se hacen, eh, hay una, leyenda, muy famosa, que establece la, que es la celebración, del Nien, eh, para los chinos, es como una bestia, extremadamente cruel y feroz, que según la creencia, comía personas, en la víspera del año nuevo, ellos, para mantener, eh, a Nien lejos, se pegaban coplas, en papel rojo, en las puertas, se iluminaba con antorchas, y se enciende petardos, durante toda la noche, ya que se dice, que Nien, teme, o le da miedo, el color rojo, la luz del fuego, y los ruidos muy fuertes, a inicios de la mañana siguiente, o sea, una vez ha pasado, en la noche buena, por decirlo así, eh, perdón, la, la noche de, año nuevo, dicen que, una de las, eh, costumbres, es impregnarse, del aire, que reciben, pues en el momento, con sentimientos de triunfo, y renovación, por haber mantenido, alejado al Nien, por otro año, el saludo popular, que es como el más escuchado, es el conchi, o en, o como en traducción, que es básicamente, felicitar a la persona, por haber, superado esa noche, en, digamos, de espantar, esa, ese mito que tienen, eh, en el año, perdón, para el, en 2021, el, año nuevo chino, se celebró el 12 de febrero del 2021, se dice, que la próxima fecha, para celebrar el, la próxima, el próximo fin de año, es el primero de febrero del 2022, donde se abandona, eh, digamos, que la, la representación animal del buey, y entramos a, a, digamos, a, a reconocer el año del tigre, que básicamente es como, como ellos lo manifiestan, como un año de fortaleza, un año de prosperidad, y, digamos, de mucho trabajo, eh, en cada uno, pues, de sus hogares. Básicamente, esas son las tradiciones, se celebran, hay un, una danza muy reconocida, yo creo que a nivel mundial, que es el wuxi, o la danza del león, y el wulón, que es la danza del dragón, básicamente es donde se hacen todas estas representaciones de estos animales, o bueno, estos, eh, es, ¿cómo se dice? especies, pues, que, en los que ellos creían, y, básicamente, van acompañadas de danzas que incorporan estilos de artes marciales, que sirven para ahuyentar los espíritus malos del mundo terrenal. Eh, hay un plato típico, que es el pez yu, que, básicamente, lo, lo colocan en, digamos, en las casas, que es un, un pez de color rojo, que una vez ahuyenta al nyan, pues, digamos, que entra a ser parte, como de la gastronomía, de, de cada uno de los hogares chinos. Entonces, básicamente, así es que se celebra el fin de año chino, y, digamos, que, pues, para el mundo occidental es muy reconocido, porque, pues, además de, de todas estas representaciones, también hay un componente de fuegos artificiales que acompañan todas estas celebraciones, y que la hacen, pues, muy bonita a los turistas y a los espectadores que van a, y visitan este país. Muchas gracias, Sebastián. Vamos a saludar a nuestros oyentes que gentilmente nos regalan unas letras. Luis Moreno, saludos, compañeros. Maureen, Jennifer, Gutiérrez, Rodríguez, feliz año para todos los tolinenses en el mundo y para todos mis compañeros en este bonito proyecto. Nos escribe también Fernando Sánchez Cardoso. Feliz año, un abrazo a nuestro querido amigo de infancia. Muchas gracias, mi querido Fernando Sánchez, por estar aquí con nosotros. Gratitud a cada uno de ustedes que nos permite llegar allí a la intimidad de su receptor. Esta mañana, recopilamos algunas de las voces de un gran número de coterráneos que nos enviaron mensajes, tanto escritos como hablados y en audiovisual. Vamos a ir a la parte norte del cono suramericano. Le entrego la señal a nuestro coordinador, a nuestro director sonoro, Marcelo, para que nos reproduzca, por favor, una recopilación de voces de algunos tolinenses. Nos acusarán que no tenemos el tiempo necesario porque hagamos por señal de 60 minutos y escogimos algunos para escuchar el mensaje que nos han enviado desde distintas partes del mundo. De modo que, Marcelo, vamos a reproducir nuestro audio para compartir lo que gentilmente nos han enviado nuestros tolinenses en el mundo. Chando, la radio que une a los tolinenses en el mundo. Hola, tolinenses en el mundo. Soy Elizabeth Mena desde Quito, Ecuador, donde se escucha muy clara la señal de tolinenses en el mundo, que nos lleva a recordar el calor de la familia, los amigos, el tiempo compartido, sus éxitos y logros alcanzados, los dolores y sabores de la tierra y otras añoranzas más. Gracias. Quiero aprovechar la ocasión para enviarles un cariñoso saludo y el deseo de que el nuevo año llegue cargado de fe, paz y esperanza para todos. Que el pasado quede atrás y celebrar un nuevo comienzo. Que la gratitud nos acompañe todos los días porque nuevas metas se cumplirán en nuestras vidas en este 2022. Feliz Año Nuevo. Muy buenos días para todos ustedes tolinenses en el mundo. Un saludo especial de Año Nuevo. Deseándoles éxitos, prosperidad, salud y paz en familia. Una tierra pujante, unos colombianos berracos y bueno, deseo que tengan un excelente año 2022 como una representación de una raza pujante, berraca y que nos distingue en todo el mundo con sus representantes. Feliz Año para todos los tolimenses en el mundo. Mi nombre es Ricardo Valverde Amesquita y los saludo desde Bogotá, Colombia. ¿Qué tal? Es un saludo cordial en esta mañana de viernes fría aquí en Canadá. Aquí estamos a menos, 10 grados y preparados para recibir el 2022. Estamos desde Vancouver en donde pues la tradicional noche del nuevo año se ha vuelto muy aburrida porque hay medidas muy drásticas donde se prohibieron las fiestas, las reuniones se limitaron a solamente 10 personas en cada conjunto familiar. En fin, bueno, hay otra vez las mismas restricciones del año pasado y lamentablemente pues no permite una buena celebración como en otros años. Esperamos que en el 2022 ya esta situación cambie un poco y la verdad se permita una mayor apertura. Canadá se prepara con una situación complicada en el tema de la inflación, una inflación superior al 5%, un nivel de desempleo muy bajo si hay ofertas de trabajo y el nivel de desempleo si es bajo, pero la inflación a raíz de todos los problemas de las cadenas logísticas pues han incrementado los precios de los alimentos. Se prevé un cambio político el año entrante también. El gobierno liberal de Justin Trudeau, el primer ministro, pues tiene que empezar a cumplir sus promesas de campaña en el tema migratorio, donde se va a hacer la reunificación familiar en tiempo corto. Muchos cambios a nivel económico también se esperan por parte de las provincias para enfrentar el post-pandemia. Y bueno, pues eso es como el resumen general de lo que puede pasar aquí en Canadá en el 2022. Esperamos acompañarlo nuevamente en este 2022 a ustedes desde esta tribuna. Helmut, muchas gracias por darme la oportunidad de participar y a todo el equipo también muchas gracias y un feliz 2022 con mucha salud, que es lo más importante, prosperidad y paz. Un abrazo. Hola amigos, yo soy Eliezer Ortiz Orjuela, periodista y locutor. Desde Bogotá, con el amor tolimense y el sentimiento de gratitud por mi tierra, les envío un gran abrazo, abrazo fraternal de hermandad tolimense a todos mis paisanos en el mundo y que el año 2022 esté lleno de amor, paz, prosperidad y mucha felicidad. Hola, soy Heysel, una armerita aquí en el frío Washington DC. Un saludo para todos los armeritas, que el espíritu de estas fiestas tan lindo los acompañe todo el 2022 y que todos sus anhelos sean cumplidos. Un abrazo lleno de luz y de amor. Estás escuchando la estación oficial que une a los colombianos en el exterior Radio Tolimenses en el Mundo. Tolimenses en el Mundo, un cordial saludo. Desde Londres, les habla Estela Díaz. Quiero enviarles los mejores deseos para el 2022. Que este nuevo año les brinde salud y éxitos en todos sus proyectos. Espero que sigamos en contacto a través de la página web www.tolimensesenelmundo.com y Facebook, lo cual nos permite continuar con el apoyo e intercambio entre los residentes del departamento y los migrantes tolimenses. Iniciativa que contribuirá al desarrollo y crecimiento de nuestro departamento. Estás escuchando la radio que une a los tolimenses en el mundo. Señal mundial. ¡Avanzamos! ¡Avanza su señal! Tolimenses en el Mundo. Alcanzo a divisar a la distancia el faro que me indica mi punto de regreso. ¡Mi punto de retorno! En esta recta final deseo entregarle la plataforma de Tolimenses en el Mundo a cada uno de mis co-equiperos que ha engrandecido esta señal en el 2021. Y cada uno nos va a regalar su mensaje final y el último mensaje del año 2021. Y esperamos todos comenzar en armonía, en paz y con salud este año. Y en un año, a esta hora, y en esta plataforma internacional, tener la grandeza, la serenidad, la humildad de agradecerle al Creador que nos va a regalar otro año. Bendito el Creador. Quiero comenzar por nuestro líder, la cabeza visible de este proyecto que ha hecho posible que miles de tolimenses puedan encontrar en esta plataforma una casa virtual de los tolimenses en el mundo. Leonardo Sánchez, gratitud por el tiempo compartido. Feliz 2022. Mensaje final. Gracias, Helmut. Como compañero, como amigo, como profesor, comunicador social, para todos los ciudadanos, compañeros y amigos que siempre están aquí con nosotros, un feliz año 2022. Pero ya, digamos, como líder del proceso, quiero contarle que hace dos días, el 29, estuve reunido con el señor gobernador. Ese mismo día, en horas de la mañana, lo habían entrevistado en La Cariñosa, estaba muy contento, estaba muy contento. No en vano, pues se ha hecho un buen trabajo. Estamos cerrando al pie del cañón. Y pues quiero agradecer personalmente a usted, Helmut, por su paciencia, por su entrega, por tenerla clara, por no echar para atrás. Para quienes nos han acompañado y no han desfallecido y han creído en esto, a pesar de los inconvenientes que se han presentado, que siempre se presentan en todos los procesos, pues salimos adelante. La verdad es que estamos haciendo un buen trabajo y lo vamos a hacer mejor en el 2022. Feliz 2022, pero sobre todo que nos salga muy bien la política pública migratoria, porque es para 20 años, de Tolimenses en el Mundo. Muchas gracias, líder. Lady Juliana Clavijo. Feliz 2022. Feliz 2022, Helmut. Los nuevos comienzos vienen con abundantes oportunidades. Condúcelos a nuevos sueños, metas, proyectos, aprendizajes, perseverancia y dedicación. Que la salud, la paz, armonía y la unión los acompañen siempre. Tolimenses en el Mundo, les desea un bendecido y próspero año 2022. Gratitud, Lady, por su buen trabajo. Sebastián Sánchez, gratitud por el tiempo compartido. Gracias por el liderazgo. Mensaje final. Helmut, feliz año. Agradecido con todos los compañeros por habernos acompañado en este proceso. Quiero decirle que la Vicerrectoría Regional Tolima y Magdalena, medio de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, tienen las puertas abiertas para todos los tolimenses que hacen parte de la diáspora. Este proyecto sigue, la universidad sigue apoyando este proceso. Nuestra Vicerrectora sigue poniéndole el hombro y, digamos, haciendo magia para que todas estas cosas puedan seguir adelante. Y como compañero, Helmut, un honor haber trabajado contigo, haberte conocido. Lo mismo a Ricardo, a Manuel, a todos los compañeros que nos acompañan cada ocho días y desearles un muy feliz año nuevo, un abrazo grande. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho y estamos en contacto. Gratitud al talento tolimense. Ha mostrado gran liderazgo Sebastián. Voy a las calles de Ibagué, Colombia. Y a Robinson, gratitud por el tiempo compartido. Mensaje final. Helmut, agradecido con Dios por haberme permitido estar en este proceso, estar en esta creación de la política pública migratoria desde las calles de Ibagué, con la camiseta puesta y el morral al hombro. Quiero agradecerle al creador y a todos los que hicieron posible que hoy esté acá, mañana desde cualquier otro lugar. Gracias y a todos los tolimenses que están en el exterior que hay un buque imaginario que recorre todos los mares del planeta. Muchísimas gracias. Un feliz final de 2021 y un mucho mejor inicio del 2022. Hasta pronto. Hasta pronto. Dejamos Ibagué, nos internamos en la península de la Florida. Ricardo Fuentes. Buen viento y buena mar para el 2022. Muchas gracias Helmut, también muy honrado, muy bendecido de haber compartido contigo y con los compañeros este proceso que termina esta primera fase en este día. Mensaje pues Dios ha sido bueno con todos nosotros, nos ha permitido que en este año pasaran cosas que tal vez no nos gustaron mucho, pero que nos enseñaron a ser más fuertes, nos ayudó a permanecer fieles a pesar de las pruebas y sobre todo nunca nos abandonó. Entonces, mi gratitud con Dios por todo esto que nos permitió en el 2021. Muchas bendiciones en el 2022. Bendiciones compartidas. Vemos a Robinson fascinado con la ropa interior amarilla. Debe tener una obsesión por lo amarillo. Es bonito el color, lo mismo el verde. Vamos a dejar la península de la Florida y vamos al otro lado del Atlántico. Estamos en España. Manuel María, buen viento y buena mar para el 2022. Gracias, Germán. Y vuelvo a agradecer a ustedes el haberme candidatizado a pertenecer a este magno equipo de selectas personas. Y hay dos palabras que deben estar siempre en boca nuestra todo el año, los 365 días. Y que lo están y lo hacemos inconscientemente. Una es gracias por todo lo que nos pasa, por todo lo que nos brindan. Y la otra es felicidad. Todo lo que hacemos es buscando eso. Son los dos compromisos que tenemos que asumir en esta tierra. Y les digo entonces, gracias por este año 2021 y muchas felicidades para el 2022. Gratitud por el tiempo compartido. Vamos de regreso al Colombia. Andrea Ruiz, gratitud por el tiempo compartido. Buen viento y buen amor para el 2022. Ay, mis paisanos de mi corazón. Yo estoy muy sentimental. Soy bien pasional. Muchas gracias por todo este proceso. Helmut, profe Leo, Manuel María, que nos han ido acompañando este año. Qué bonito. De pronto, Robinson está obsesionado con las cosas amarillas porque nosotros somos el vino tinto y oro. Entonces, él está buscando el oro. Nos faltaría el vino tinto, claro. Nuestra sangre es vino tinto. Nuestro corazón es de oro, como nuestro querido equipo. El reporte es Tolima. Les voy a dar una frase del Señor de los Anillos y es que nosotros solamente podemos decidir qué hacemos con el tiempo que se nos ha dado. Paisanos de mi corazón, aprovechemos el tiempo. O abracen a la gente que tengan al lado suyo. Si no los tienen, llamen a su mamá, a su papá, a su hermanito, a su amigo. Aprovechemos el tiempo. Tenemos muchas, muchas cosas por hacer, pero tenemos todavía mucho, mucho por sentir. Los quiero mucho y muchísimas gracias por este viaje maravilloso. Gratitud compartida. Médico Luis Fernando Leal. Buen viento y buen amor. Que el 2022 llegue cargado de salud y realizaciones. Sí, señor. Momento de propósitos y de deseos. Un médico regala, comparte y se compromete a desear siempre bienestar y buena salud. Un abrazo, mi amigo, y para todos lo mejor. Para todos lo mejor. Quisiéramos depositar un saludo fraternal, cariñoso, y de agradecimiento a todos nuestros coequiperos, pero el tiempo nos apremia. Gracias a Sandra Liliana Trillos Pérez, a Diana Alejandra Cubillos, a Pablo Marcela Díaz, a Lady Juliana Clavico, a Gabriela Oviedo Gómez, a todos y cada uno, en especial también a Juan Pablo Sánchez Cruz, a Lorena Núñez, a María Betsaida Lozano, a Marine Gutiérrez Rodríguez, a todos y cada uno de ustedes que engrandecieron durante el año 2021 esta señal de tolimenses en el mundo. Estamos altamente agradecidos y esperamos continuar navegando los mares del planeta, enviando el vino tinto y oro, poniendo pro a todos los mares y engrandeciendo nuestra región, nuestra identidad, nuestro tolimensismo, la grandeza del Tolima. Gratitud a nuestro director sonoro en el día de hoy, Marcelo Prada, que ha hecho posible que miles de corazones reciban esta señal tan clara y tan mítida como nuestras intenciones. Nosotros nos retiramos en armonía y en paz a las 10 de la mañana tendremos a través de Echos del Conveima nuestra señal final del año 2021 de Voces de Inclusión Colombia, una señal dedicada exclusivamente para el mundo de la discapacidad. Si usted amigo o amigo tiene por naturaleza o por accidente una discapacidad, estaremos en breve llevando voces de esperanza, de optimismo, con una visión redentora. La cita en ocho días. Cuando regresemos nuevamente a 120 minutos de Radio Internacional, mi eterna gratitud al faro que ilumina este buque imaginario de polimenses en el mundo, a Leonardo Sánchez, que ha tenido la visibilidad, ha tenido la visión, ha tenido la paciencia tenernos a bordo de esta nave imaginaria. Me voy en armonía, me voy en paz y me voy en gratitud con el creador que me ha permitido en armonía y con mis co-equiperos navegar los mares del planeta. ¿Cómo no creer en Dios después de sentir la grandeza de la creación? ¡Feliz 2022! Permiso. Salud Nur. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.